Música Sociedad Tiago, todavía continúa internado y en terapia intensiva en el hospital de niños. El miércoles por la tarde una lacral le picó el dedo pulgar de su mano izquierda. El menor llegó descompensado y con arritmia cardíaca. Tuvieron que colocarle seis ampollas para lograr contrarrestar el veneno del alacrán. Es un caso grave, aseguró la jefa del servicio de toxicología del hospital de niños, la doctora Nilda Gait, en el móvil de Arriba Córdoba. Mira el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!